A promocionar este evento al que esperan acudan no menos de 20.000 personas, superando el récord del 2014, llegaron a Concepción autoridades y las propias cocineras, quienes señalaron que se trata de un encuentro muy especial que lleva el sello de Coronel en el plano turístico. Estamos invitando a que nos vayan a visitar, porque vamos a tener una cantidad de productos del mar ofrecidos en 36 cocinerías, más 100 stands, van a haber juegos, van a haber paseos en lancha, paseos en bote, va a haber una gran actividad en la comuna de Coronel, principalmente en la Caleta Los Rojas. La fiesta costumbrista de preparación del pescado ahumado más largo de Chile, que esperan supere los 150 metros de largo, será el próximo domingo desde las 10 horas en Caleta Los Rojas de Coronel. Y este año el récord tenemos que pasarlo, y así que se le invita también para ver paseos en lancha, ya que son gratuitos, cocinería, ya que nosotros lo destacamos porque abrimos las puertas de nuestros hogares para recibir a todos los visitantes. Además de las degustaciones típicas del día, habrá presentaciones de artistas locales, competencias criollas, artesanía y paseos en lancha por la bahía. Un acontecimiento dominical para esa comuna y sus visitantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.